¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Román! ¡Bien, Román! Tranquilo ¡Caucho, empezás a jugar arriba ahí, boludo! ¡Epa! 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 ¡Cerca! ¡Dale! 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 ¡Uno más! ¡Vamos a empezar a correr! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡De la contra, juez! ¡Suscríbete! ¡No tiene! ¡No tiene, no tiene! ¡Alquero vos! ¡Alquero! ¡Listo! ¡Alquero! No, 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 no. Bien, bien, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, 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 no se va. No se va, 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 no se va. Gracias.